El ataque del Atlético Baleares, ahí está Alarcón, balón al primer palo, saca la defensa del pedagol, gol de Alberto Villapalos, gol del Atlético Baleares, se adelanta en el marcador. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , Gracias. Gracias. ,, ,, , , , , , ,, ,, , 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 ,, ,, ,, , 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 ,, ,, ,, , , , , ,